Pactaron retroceder y pactaron darle soluciones electorales a la vaina. ¿Viste, amigo Leopoldo, que no resolvió nada tener la alcaldía de San Cristóbal? ¿Viste cómo el alcalde sigue preso? ¿Viste cómo la esposa hace lo que puede allí, administra cuatro cositas, que es lo que tiene esa alcaldía? Pero cuando uno se entera de que hay algún interés en algún segmentito de vivir de la alcaldía de San Cristóbal, entonces uno entiende, carajo, que no todo lo que brilla es oro. No todo lo que brilla es oro. No dejar espacios. No, tenemos que ganar nuestra alcaldía. El momento en que correspondía era, más que nunca, levantar una gran organización popular para buscar la insurrección en el Táchira y no la maldita manía de ir a las elecciones para disputar el espacio. Gran cosa. ¿Qué ganaron? Enterraron el movimiento de Táchira. O una parte, no todo. Entonces, mis amigos, la gente que quiere pelear está allí. Hay gente que quiere pelear. Pero con esos dialogadores, ¿dónde van a ir? ¿Qué es lo que propone Chubo? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cuál es nuestro calendario? Bien, amigos, esto como que se complica mucho en el momento más... más angustiante en nuestra historia venezolana. ¿Estamos presenciando la disolución del Estado? ¿Estamos viendo estallar el territorio sobre el que se basa ese Estado? Y no podemos sino constatar que estamos dirigidos por eunucos, partidarios de entenderse en aras de esa filosofía mundial, de la democracia, del diálogo, de la participación, del pacifismo, de no sé qué vaina. ¿Ya han metido al Vaticano en esta vaina, chicos? Eso no se debió hacer, Dios mío. El Vaticano hace un pésimo cálculo al meterse en ese diálogo. De ahí no va a salir sino la rendición de los intereses de Venezuela, chicos. Esos son ampones. No hay manera de que ustedes le arranquen, señores del Vaticano. No le van a arrancar otra cosa que no sea cálculo de ampones al gobierno. No van a evitar que nos quieran matar y maten a muchos para sostenerse en el poder. Y van a colaborar, quieran ustedes o no. Yo no creo que ustedes se den cuenta de las consecuencias de que el precio que pagan ese diálogo es atornillar la esclavitud de los venezolanos. Como los viajes a Cuba, chicos, y la visita a Fidel atornillan la esclavitud del pueblo cubano. Esto es muy jodido decirlo. Pero hay que decirlo. Yo no creo que la iglesia venezolana termine avalando un diálogo que sacrifica los intereses del país. No creo. Por lo tanto, es algo así que corresponde a esos escenarios donde la iglesia hará lo estrictamente elemental dadas las exigencias de los vagabundos del gobierno y de los tontos de la oposición de que el Papa tenía que estar ahí, de que tenía que mandar un delegado. Bueno, ya se los mandó, dice el Papa. Y lo mandó. Pero ya se van a dar cuenta la delegación del Vaticano que está en presencia de bandas de parte del gobierno y de tontos de parte de la oposición que creen poder solucionar porque la máxima es o dialogamos o nos matamos. ¡No, pendejo, chulo! ¡No es verdad, Dios mío! O nos matamos o nos sacamos para que no nos maten. Esa es una vaina totalmente distinta a esta óptica de rendidos antes de empezar a pelear que tienen ustedes. Por supuesto, radical, execrable, empantuflado, mayamero, radical del teclado. ¡No sean pendejos, chico! Aquí hay que hablar las vainas con absoluta sinceridad. Ustedes lo que quieren es gobernar en lugar del chavismo. Y de una vez les digo ese país está destruido y para rehacerlo ninguna de vuestras fórmulas de imbéciles sirven pactando con intereses económicos que son los que les han financiado. Porque ese país tiene que hacerse sobre libertades económicas nunca vistas en 60 años para poder reconstruir economía. Hay que desmantelar el Estado empresario y eso no lo quieren ustedes porque ustedes son socialistas también estatistas, por lo menos. Y ese es el virus bendito del estatismo adeco que sigue viviendo y que se transformó se mutó es como la gripe, chico mutada en dengue después en dengue hemorrágico en psique y en chikungunya. Bueno, nos agarró, chico una plaga peor todavía que es la variación la mutación de todos esos genes de todos esos virus de todos esos zancudos del carajo que han traído tanta calamidad. la plaga del rentismo del burocratismo del clientelismo gangrenó bajo el chavismo y una vez que gangrenó ustedes quieren es una no sé no sé cómo unas unas pomaditas y una vaina ahí disimular la costra purulenta, chico de esa llaga nacional de la burocracia ladrona pero déjenme un espacio, chico hay que ir a las elecciones y ir a enredar digo que elecciones 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 ¿para qué? ¿para qué quieres elecciones? bueno el pueblo tiene que elegir bueno, elijan pues elijan ¿ustedes creen que con unos gobernadores adecuados se absorbe este pego? bien como habrán visto no tenía los lentes puestos no sé lo que han puesto allí después los veré me los pongo para ver ¿qué opináis? capítulo de la rueda pistolada y útil otra vez ha de un evento de tiempo estadistas estatistas es decir partidarios de que el Estado intervenga en toda vaina y Venezuela no tiene destino bajo esa óptica nos están vendiéndole al mal diablo con ese bendito diálogo y eso es oxígeno para el régimen eso es correcto caprile babiado con el papa va a arrugar ya va él nunca ha hecho otra cosa que arrugar él es arrugado él nació arrugado la muda es cómplice de esta peste roja eso es correcto se llevaron a un diputado preso ¿a quién? Somayra no sé quién mis amigos usted perdone en el tono pero yo no ya cómo hablar esto es que esto es que esto no es no es para dar una charlita no es para conversar un poquito esto es para Dios mío para hablar indignado para ver si entiende que esto llegó a un punto en que no hay manera de poder decir las cosas distintas sino con indignación hay demasiada gente reventada chico en la vida por esta culpa estos politiqueros de oficio hay alguien que quiera huir de Venezuela yo por contrario quisiera volver la juventud militar tiene que saber que hay venezolanos dispuestos a pelear pedazos del territorio que ellos controlen y que nos iríamos a ese pedazo de territorio para reconstruir y eso no es esa típica frase al paso en nuestra vida yo no quiero que me mate y no se trata de andar de aventurero después de viejo pero se trata de decir cosas que si hay que poner en juego la propia existencia física bueno para adelante ¿cuál es el problema? tanta ganas si es mi negra y todos estamos igual ¿qué me interesa a mí el poder y un carajo yo quisiera volver a poder producir mi comida y la de mi familia y vivir tranquilo yo no quiero ese rampa me calienta mucho que me quiten los rampones y la vaina y propongo exterminar rampones eso si quiero hacerlo eso es fascismo diría no no chico eso es eso es humanidad elemental eso es derecho civilizado a impedir que te envañen los incivilizados los militares patriotas no existen son los padres ¿los padres qué? bueno si no existen amigos nos envainamos entonces la salida es por maquetía como dice o por cúcuta y paraguay por